Me he quedado sin chamba, así que este es el momento exacto en el que un hombre se pone a chambear. Pues verán, últimamente me he visto muchos videos de TikTok de Roblox, salen de la nada, lo puedo jurar gente. Entonces se me ocurrió la gran idea de grabar un video rosteando TikToks, y ese curiosamente es el video que estás viendo ahora, por el título y por todo lo demás. Así que ya sin más, comencemos con el video de rosteando TikToks. Pendejo. Hola. ¿Quieres salir conmigo? ¿Podemos ir a comprar helado? No, lo siento, voy a pasar el rato con mi mejor amigo, adiós. ¿Está bien? Adiós. Te quiero mucho. Sí, claro, adiós. Unos minutos después. Voy a llamar a mi mejor amiga, Emma. Hola Emma, ¿cómo estás? Hola Eric. Estoy bien. ¿Tú? No estoy nada bien. ¿Por qué? Creo que Natali me está engañando con su mejor amigo. Oh, lo siento, ¿tienes pruebas? Sí, las tengo. Ayer, ella recibió un mensaje de su amiguito y el texto decía que vas a venir, con una cara feliz. Oh, sí, te está engañando. Quiero ponerla celosa para que entienda lo que siento. Espera, tengo una idea para ponerla celosa. ¿Qué? Así que puedes actuar como si yo te gustara, y eso la pondrá celosa, así ella y su mejor amigo pueden dejar de hablar. Esa es una gran idea. Es por eso que eres mi mejor amiga. Sí, mejor amigo. Ocaven. Dos horas más tarde. Hola nena. Estoy de vuelta y... ¿Quién es ella? ¿Me estás engañando? Primero, ella es mi amiguita. Segundo, no te estoy engañando. Tercero, sé que me estás engañando con tu mejor amigo. Y yo no te estoy engañando. Bueno, nena, no le mientas. Soy mejor y más rico. Sí, cariño, vamos. Así que realmente me estabas engañando. Sí. Bueno, yo también me voy con mi mejor amiga Emma. Ella es más bonita y la amo. Dios mío, no me importa y estamos rompiendo. Por fin se han ido. Sí, pero tengo una pregunta. ¿Qué? ¿Es verdad que me quieres? Porque le dijiste a Natalie, tu ex. Hum, no quiero que esto sea incómodo. Pero sabes que estábamos actuando para poner celosa a mi ex. Pero todavía siento algo por ella. Y lo siento si pensaste que eso era real. Emma empieza a llorar y sale corriendo. Emma, espera. No. Dos semanas después. Creo que cometí un error. Emma no me ha hablado. Toc, toc. Voy a ir a abrir la puerta. Oh. Hola, ¿qué quieres? Natalí corre hacia Eric y lo besa en los labios. Ok, ¿saben algo? Esto no es para nada gracioso. Debería de dejarlo, pero... Bueno, olvídenlo. ¿Saben algo? Voy a ir a buscarlo en trabajo real. Emma no es lo que parece. Es lo que parece fea, Emma. Está bien, Eric. Tú y yo no estamos juntos y veo que sigues enamorado de Natalie, pero estás realmente ciego. Adiós para siempre. Emma no. Emma corre y Eric corre también. Eric empieza a correr. Estuve en un Uber. Dios mío. Emma se subió a un Uber. ¿Qué pasa, mi cariño? No me llames, cariño. Tú y yo rompimos y mi vida ha sido mejor sin ti. Déjame en paz. Bien. Adiós, te odio. Natalie sube su coche y sale de la casa de Eric. Finalmente Natalie se fue. Pero quiero saber dónde fue Emma. Creo que voy a llamar a su amiga Hasel. Ella probablemente sabe dónde fue Emma. Antes de llamar a Hasel, intentaré llamar a Emma. Emma no contesta. Voy a llamar a Hasel. Hola, Hasel. Hola, Eric. ¿Qué pasa? ¿Te ha mandado Emma un mensaje? Un sí. ¿Por qué? Porque Emma salió corriendo y se subió a un Uber y he estado tratando de llamarla, pero no contesta. Sí, me dijo que te vio con Natalie besándose. ¿Pero por qué se molestó? Es ciego, chico. Tú y Emma me dijeron lo mismo. Ok, así que a Emma le gustas y se molestó cuando te vio con Natalie besándose. Oh, ¿debería llamarla? Creo que deberías, pero no creo que te responda. Supongo que intentaré llamarla. Adiós, Hasel. Gracias por toda la ayuda y te diré si ella contesta. Vale, adiós, Eric. Buena suerte. Voy a tratar de llamar a Emma también. Vale, pero ¿puedo usar tu baño antes de irme? Bueno, no quiero decir sí, no. Ok. Ok, Emma puede salir del baño ahora. Hasel. ¿Por qué le dijiste a Eric que me gusta? ¿Sabías que era un secreto? Oh, lo siento, lo olvidé. Espera, Eric me está llamando. Contesta entonces. No. ¿Estás enojada con Eric o algo así? No tienes que contestarle. Probablemente esté muy preocupado. No quiero contestar. Está realmente preocupado. Deberías responder. Ni siquiera le importa. Sí, le importa. Si no le importara, no te habría llamado por centésima vez. En realidad es 137. Espera, ¿cómo lo sabes? ¿Has estado contando? Sí. Amiguita. Sé que lo amas tanto entonces deberías responder su llamada. Ok. Lo haré. Ok. ¿Ok? Dios mío, finalmente has contestado. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Estoy bien y estoy en casa de Hasel. Y respondo tu llamada solo porque has estado llamando mucho. Siento haberte molestado, pero quiero decirte algo. Está bien, ¿pero qué es? Un yo. En realidad no importa. Oh, ok. Está actuando raro, pero ok. ¿Quieres ir a tomar un helado? Sí, claro. Solo dame un segundo. Ok. Amiguita. ¿Habéis hablado, Eric, y tú? Sí. Bien. ¿Pero qué pasó? Eric me dijo si queríamos ir a tomar un helado y por supuesto le dije que sí. Bien. Ve, mejor amiga. No querrás llegar tarde. Adiós. Ok, adiós. Buena suerte. ¿Está lista? Sí. Unos minutos después cuando están en la heladería. Hola. ¿Qué helado quieren? Yo quiero un helado de vainilla con chispas de chocolate. Claro. ¿Y usted, señor? ¿Puedo tomar un helado de fresa con kiwi por encima? Sí, por supuesto. Espérame un momento, señor. Sí, hoy no tienes que llamarme señor. Solo tengo 19 años. Ja, ja. Ok. Así que, ¿esta es tu novia? Ojalá fuera verdad. Pero no le gustó. ¿Qué? Yo, yo. Oh, chica. Es un buen tipo. Y su Ferrari también es muy bonito. ¿Por qué no te gusta? Ja, ja. Gracias. Es mi coche favorito. Oh, hey. No olvides que yo también soy guapo. Dios mío. Esta chica no parece guapa. Y no parece tan rica como tú. ¿Por qué te gusta ella? Hey, no digas eso de Emma. Es la chica más bonita y mejor que he conocido. No importa si su familia es rica o no. Yo tengo mucho dinero. Como vendedora. No debes juzgar a los clientes por su apariencia. Todos los clientes deben recibir un trato justo. ¿Lo has entendido? Hey, chico. Soy mayor que tú. Ten cuidado con tus palabras. Bueno, señora. El helado que vendes es propiedad de la empresa Enrique, ¿verdad? Sí. Básicamente, mi nombre es Arrec. ¿Qué? Eres demasiado joven para ser mi jefe. Gracias, pero soy tu jefe. Así que, si no quieres que te despidan, discúlpate con Emma inmediatamente. No, nunca me disculparé con una chica pobre y fea. Si lo dices, llamaré a tu gerente directo. Haz lo que quieras. No me importa. Ja, 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 ja. Mamá, es suficiente. ¿De qué estás hablando? Mamá. ¿Quién? Yo, por supuesto. Solo quiero retarte un poco, jovencito. Dios mío. ¿Es usted su madre? No, lamento lo que dije. Eres un buen chico. Te acepto para ser el novio de mi hija. Muchas gracias, señora. ¿Quieres? Te daré un aumento. Ja, ja, no gracias. Un aumento me parece una buena idea. Pero quiero aumentar mi salario gracias a mis esfuerzos. No por la relación entre tú y mi hija. Hola, estoy aquí. ¿Podéis prestarme atención un momento? Oh, sí, lo siento, lo siento. Mamá, quiero el helado. Por favor. Vale, vale. Esperad un minuto. Gracias. Unos minutos más tarde cuando reciben su helado. Este helado es tan bueno. Sí, mi helado es bueno también. Pero quiero decirte algo, Emma. Claro, dime. Bueno, pibes, este... No sé por qué me he decidido por invadir su rosteo, pero... Quiero decirles una cosa. Les voy a enseñar. Pues bueno, me sorprende bastante esto, pero a la vez me pone un poco triste. El 23.5% de las personas no están suscritas. Y eso es algo muy bueno, pero el otro 76.6% no están suscritas. Y eso es bastante triste. Así que me preguntaba. Así que me preguntaba si quizás pudieras darme algo de apoyo haciendo esto. Como yo en el canal de esta persona. Aquí hay un botón blanco. No sé si en tu YouTube esté en tu fondo claro y sea rojo. Y pues bueno, no te cuesta nada acercar tu dedo. Limpiarte el dedo. Tocar el botón. Y probar la nueva animación de suscribirse de YouTube. Además quizás también te gustaría activar la campanita y dejar tu me gusta. Así que ya sin más continuamos con tu rosteo. Hazel me dijo que estabas enamorada de mí. Ah, sí. Yo también estoy enamorado de ti. Pero no te lo dije porque estaba con Atalí. Así que, ¿un quieres ser mi novia? Estoy tan feliz de que estemos juntos. Yo también. Pero ahora que estamos juntos, podemos besarnos. Bueno, si te parece bien. Eh, bro, ¿por qué te han atrevido a ir a nada? Espera, ¿podemos decirle a mi mejor amiga que estamos juntos? ¿Bro? Cel, la mejor amiga de Emma. Como si no supiera. Hola, mejor amiga. O yo me mola Emma y Eric. Hola. Tenemos que decirte algo. Vale, ok, dime. Estamos juntos. Dios mío, estoy tan feliz por vosotros. Yo también tengo que deciros algo. ¿Qué es? Tengo una hija. Madre mía. ¿Desde cuándo estás embarazada? Sí, ¿cuándo? No, no estoy embarazada. Quiero decir, mi hija es mi mascota. Ella es una per... Oh, vale. ¿Puedes enseñarnos la perra, por favor? Claro que sí. Dios mío, ella es tan linda. Sí, pero ¿cómo se llama? Se llama Sky. Dios mío, yo también quiero uno. Jaja, solo decirle a su novio. Coño, mis putos. Sí, ¿por qué no coger el teléfono? ¿Cómo? No hay necesidad de hacer eso, chicas. Dios mío, estás aquí, mi cariño. Natalie, ¿quién es tu cariño? Ja, 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 Emma. ¿Por qué sigues coqueteando con Eric? Ya te dijo que para él no eres nada. ¿Ah, qué? ¿Coquetear? Natalie, cállate. Cariño, ¿por qué no contestas mi llamada? Dime por qué tengo que coger tu llamada. Sé que estás enojado conmigo. ¿Eres la exnovia de Eric? No es asunto tuyo. Cállate. Oh, vale. Ok, cariño, quiero volver contigo. ¿Podemos salir de nuevo? Oh, Dios. Primero, ya no te amo. Segundo, Emma es a quien amo ahora y la amo mucho más que a nada. Pero, cariño, rompí con mi mejor amigo. No me interrumpas. Ok. Estoy escuchando. Por último, me engañaste con tu mejor amigo y ahora te mereces lo que está pasando. Pero, todavía te quiero. Quéreme esta. No me importa. Ahora sal de nuestra vista. ¿Qué? ¿Cómo te atreves? Madre mía. Ah. Vamos, Skye. Cálmate. Ahora vete. Ja, 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 ja. Skye, lo hiciste bien. Y muchas gracias. Creo que deberías tener uno para protegerte. Ja, ja, ja. Eso creo. Chicas, deberíamos hacer una fiesta esta noche. Buena idea. De acuerdo. De acuerdo, chicas. Fin. Bueno, papu, muchas gracias por haber visto el video de hoy. No olviden dejar su like, suscribirse y así más. Me sentaré a ver el juego de la papulenciada. No olvides. No olvides OH! Gracias.